Hola, mi nombre es Juan Estrasnoi, soy secretario de educación y estoy aquí para hablarles de algo que nos preocupa. Se trata de las deformaciones que los jóvenes perpetran en el habla. A ver, si estás enojado con alguien y lo amenazás con pegarle una trompada, ¿cómo le decís? Eh, te meto un viaje. ¿De viaje? De viaje, sí. Ahí tenés el bolso. ¡Loco! ¡Uh, gato! ¿Cómo te pusiste, loco? ¡Rescatate la tanga! ¡Rescatatela! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Rescatate la tanga! Hablá bien, ágrafo, de mierda. ¿Vos cuando vas a comprar, usas tarjeta de crédito? No, no, prefiero usar cash. Cash, efectivo. Sí, sí, cash, cash. ¿Vos querés que te dé cash? Bueno, bueno, no, no, no. Bueno, acá tenés cash. Supongamos que tenés un amigo que está viviendo una etapa de su vida con muy poco control de sus actos. ¿Cómo le decís? ¿Cómo lo alertás? Eh, rescatate, barrilete. ¿Perdón? Sí, rescatate, barrilete. Él está muy deprimido. ¿Rescatate? ¿Cómo? Rescatate, barrilete. Rescatate, barrilete. ¿Y si yo te pego un tiro acá, por ejemplo? No, 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 no. ¿Vos qué hacés? Ahora te lo tiro aquí. Todos estos ejemplos sirven como toque de atención. ¿De qué trabajás? Trabajo en publicidad. Qué bien, ¿qué haces? Me encargo del actin. ¿Del actin? Sí. ¿De la actuación querrás decir? Sí, me encargo del actin. Ah, qué bien. Actin. ¿Hay café? Muchas gracias. Ahí va el actin, eh. Ahí va. Ahí va. Y una propuesta. Evitemos que en la Argentina nuestros jóvenes pierdan el habla. Hijo de puta. Hijo de Ramírez, puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Habla bien, hijo de puta. Fue un mensaje del Ministerio de Educación. Hay un asado. A un invitado le va a pasar algo. ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Marucha? ¿Querés? Ah, perdón. No, un poquito de saladita yo quería darme más. Está bien, eh. ¿No querés, Carlos? No, no, no. No, no. Si lo importante es estar con ustedes. Un poquito de saladita, agua mineral, no. Sanito, sanito. ¿Eh? ¿Está bien la ensalada? Sí, está buenísima. Después trácame más, eh. Qué bueno. Siempre fuiste medio hippie vos, eh. Sí, bueno. Puede ser. ¿Querés vino? No, no, no. Tengo agua. No, no. Gracias. Gracias. ¿Más ensalada tenés? Sí, sí. Acá tenés. Acá, acá. Está bien. Acá sabe más ensalada. No, no hay más. ¿Cómo que no hay más? Que son pelotudos, eh. ¿Qué? Te comiste todo vos. No, ¿y qué me vas a decir lo que tengo que comer? Le digo a las chicas que preparen más. Bueno, espero. Sí, sí. Sal. Toma, acá tenés. ¿Qué tipo de sal es esa? Sal común. Sal común hace más, la concha de tu madre. Bueno. Sal marina quiero, la concha de tu madre. La concha de tu madre. Quiero sal marina. ¿Qué te pasa? La concha de tu madre. La concha de tu madre. Pelotudo, ¿para qué hacer reuniones si no tenés sal? Sal marina, te pedí. Vení, vení, la concha que me mirá. Pelotudo, vení. ¡La puta que te parió! Vení, parate de mano, no me mirá acá. Vení, la puta que te parió. Te corto, Gil. Vení, vení que te corto. Gil de caucho, me estás fuerte de respeto. Vení, vení que estoy más loco que vos. ¿Qué querés vos? ¿Querés que te la pongas? Vení, vení. Vení, vení que saltamos. Vení, saltame, saltamos. ¡Sangre! ¡Sangre! Para aprender y reflexionar, Mickey te cuenta un cuento. Esta es la vida de un joven que solo por una cuestión de gustos le molesta a la gente de piel oscura. Y sale al espacio a buscar un planeta sin morochos. Y lo encuentra. Encuentra un planeta lleno de shoppings, countries, canchas de polo, donde no hay pobres. Claro, en realidad había pobres, pero eran los que construían las casas, las piletas y todo eso. Porque los pobres construyen las cosas, pero para que las usen otros. Y así fue como construyeron todo y se fueron. Y fue entonces que ese muchacho fue feliz en ese planeta. Hasta que todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que sin pobres nadie los iba a atender en las clínicas, salvo los gerentes de las prepagas. Ni tampoco iba a haber quien limpie las piletas, ni quien atienda los restaurantes. Y así, sin que nadie reponga la mercadería en los supermercados, los nuevos habitantes de ese planeta fueron muriendo. Más lo hacían con una sonrisa, ya que morían sin escuchar cumbia ni sintiendo olor a chipa alrededor. Esto es para que vos que odiás a los pobres, reflexiones. Porque podés seguir odiándolos, pero nunca te olvides de lo útil que son. Esto es terrible, seguís sin hacer el más mínimo esfuerzo para no discriminar. No, 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 claro que yo hago esfuerzos por el tema de no discriminar. Yo no digo todos, digo todos y todas. Ellos y ellas, pobres y pobras, negros de M y negras de M, y así sucesivamente y sucesivamente. ¿Cómo reaccionar frente a la difusión del cuarteto? Ay, ¿sabés que no sé cómo reaccionar? Te juro que no sé cómo reaccionar, porque a veces en las fiestas pasan cumbia. Y yo entiendo, bueno, que uno pueda bailar música de pobres, ¿no? Pero, bueno, yo a veces digo, ¿no? Digo, así, un poco en broma y un poco en serio. Así se empieza, jugando. Aquí tienen. Gracias. Gracias. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Viste cómo dijo aquí tiene? Fue lo más normal del mundo, no tiene nada que... Escuchame una cosita. Hacéle caso a tu tío que tiene calle, avenida, boulevard, autopista. Esta mina quiere vija. ¡Quiere vija! ¿Por qué decís que nos tiraron de... Pero, ¿cómo? Y la forma que lo dice, la mirada. Aquí tienen, estamos nosotros dos solos. ¿Qué tenemos? Aquí tienen vija. No, nada que ver. Vija, ¿cómo que...? Escuchame, escuchame. ¿Suena la campana? Es porque el cura está dando misa. Hacéle caso a tu tío. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo pasa el trapo, mirá. Esas manos, ¿eh? Saben agarrar tubos, fijate. Quiero vija, quiero vija, quiero... Mirá, mirá. Mirá cómo pone el mantel. Mirá, mirá bien, prestá atención. Mirá cómo pone el mantel, mirá. ¿Y qué quiere decir eso? No entiendo. Como la va apantallando, se habrá apantallado. ¿Quiere vija? Es lo que yo te estoy diciendo. Ah, no lo ve. Bueno, no lo ve. Maestro, maestro, un segundo. Un detalle nada más. Fíjese la moza esa, cómo va agarrando la botella, cómo agarra la botella. Dígame si no parece que quisiera vija. Para mí quiere vija, dígame. Mirá como destapa, ¿eh? Ah, puede ser. Ahí como si tuviera un pichón entre sus garras, mire. ¡Quiere vija! ¡Quiere vija! ¡Claramente quiere vija! Está abriendo porque se fuera vija. Está abriéndolo así. Se nota en todo. Fíjese, fíjese. Ahí está. Mire. Ahí, ahí, mire cómo agarra la pincita de hielo. Ahí está. Ahí está. Una vija, dos vijas, tres vijas. Ahí está. ¿Quiere vija? ¡Claramente! Ahí está. La manija del chón. Mirá cómo agarra la manija del chón. Mirá. Mirá. Fuerte, fuerte. ¡Eh! ¡Quiere vija! Una vija bien helada. ¡Oh! Ahora va a servir la gaseosa. ¡Oh! Miren, miren esto. Miren, 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 miren cómo la vuelca. Miren cómo la agarra acá y la va volcando. Mirá, mirá. Mirá. Quiere vija. Quiere vija. Es una... ¡Oh! Mirá dónde se pone la cosa acá. Mirá. Acá bajo el brazo. Mirá. Se va de viaje con la vija acá bajo el brazo. Mirá, mirá. Mirá cómo mueve la vija. Mirá. Mirá, mirá. Mirá cómo mueve la vija. Mirá. Está haciendo la cuenta de cuánta vija quiere. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá. Mirá lo que va a hacer ahora. Cuando yo digo que el garage abre, es porque el fitito va a entrar. Mirá lo que va a hacer ahora. Mirá lo que va a hacer ahora, es que la verdad es aquello de lo que logramos convencer a otros. Está más que claro que quiere vija, es una prueba para mí contundente. Mirá lo que va a hacer ahora, es que la verdad 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 es que la verdad